Un día como hoy, pero 2017, nacimos como comunidad. Fue un revuelo, teníamos tantas ganas de conocernos que tuvimos que cambiar de lugar. Entonces apareció MU y un 17 de noviembre, las de Sistemas nos conocimos. Nos juntamos por primera vez unas 30 personas después de abrir una convocatoria en Twitter preguntando dónde estábamos las de Sistemas. Pero esto no quedó ahí, porque a lo largo de estos tres años crecimos un montón. Creamos el Slack para comunicarnos. Dimos charlas y cosas muy lindas salieron de nuestras juntadas mensuales. Éramos de todas partes y de todos los sectores de Sistemas y más allá. Empezamos a asistir a eventos como comunidad y a preguntarnos dónde estábamos como oradores. Así que nació en nuestro primer cumpleaños la Fema IT Conf. La hicimos en el Borges. Estábamos súper nerviosos. No sabíamos cómo íbamos a afrontar tanta ansiedad, pero lo hicimos. Empezamos a escribir qué nos pasaba, qué cosas enfrentábamos en el mundo laboral. A dónde íbamos llevábamos nuestro granito de arena. Solo en los últimos tiempos hicimos algunas cosas como estas. Viajamos en representación de la comunidad a Trelew para el 33 Encuentro Nacional de Mujeres en el 2018. Participamos en el Desayuno de Trabajo de Mujeres en Ciencia y Tecnología en la Secretaría de Gobierno de Ciencia, Tecnología e Innovación Productiva. Taller de experimentación con la electrónica analógica en Espacio Nixo para integrantes de nuestra comunidad. Fuimos a la marcha del 8M. Participación en Flisol Luján. Estuvimos en la presentación en Podcast Café con Java. Colaboramos con ADC Derechos en la creación del informe sobre deserción de las mujeres en la industria informática. Estuvimos en el panel de género y tecnología del FITS-AR. Fuimos a la marcha Ni Una Menos y a la vigilia por la votación en Senado de la Ley del IBE. Redactamos una carta a diputados para manifestar nuestro apoyo del proyecto de ley para la legalización del aborto. Damos firmas e hicimos la entrega en el Congreso. Desarrollamos una app para la vigilia y el bot del poroteo junto a Economía Feminista. Participamos de la vigilia por el aborto legal, el 3CJ y el 8A. Participamos de la Hackathon en la FIUS de la Igualdad en Vísperas del Mundial de Fútbol. Trabajamos con Menstruación. Participamos de Youth Luck IGF y la segunda edición de la FEM Hack Party 2018. Juntamos donaciones para mujeres en situación de encierro. Dimos el taller de seguridad digital en las jornadas de Internet Feminista en Wikimedia. Participamos en causas comunes. Hicimos campaña y participamos en la jornada por la elección de nombres de mujeres pioneras en la computación para las nuevas estaciones de la línea E de Subte. Asistimos al compilatón de chicas en tecnología. Estuvimos en la CIGF en Bolivia y en la tercera FEM Hack Party en 2019. Colaboramos con Asuntos del Sur. Integrantes de nuestra comunidad participaron de distintas ediciones de la Latinity Conf de Costa Rica y Colombia. Dimos la charla de las de sistemas en Ágiles Rosario, hackeando el binarismo. Participamos del Grace Hopper Celebration en Estados Unidos. Viajamos en representación de la comunidad a La Plata, al 34º Encuentro Nacional de Mujeres. Pusimos nuestro stand en Nardearla. Nos postulamos con otras comunidades como sede para la Latinity Conf. Hicimos nuestro segundo FEM IT Conf en 2019 en la Facultad de Ciencias Exactas de la Universidad de Buenos Aires y fue declarada de interés social en CABA y nos lo entregó la ahora diputada Maru Ghelli. Volvimos a participar en la PAICONAR. Organizamos el taller de programación para personas LGBTIQ+, y mujeres en el campo de la PAICONAR. Organizamos la Meetup Responsabilidad Social en Inteligencia Artificial con Verónica Adal. Estuvimos en el panel de Género y Tecnología organizado por APL, Asociación del Personal Legislativo. Recibimos la confirmación de Argentina como sede para la Latinity Conf y nos emocionamos dando comienzo a la organización. Volvimos a la marcha del 8M. Fuimos al programa de radio generando contenido. Organizamos la Meetup Tecnología, Gatites y Feminismo junto a Tere y Co. Organizamos la cuarta FEM Hack Party junto a colectivas ciberfeministas de Latinoamérica. Participamos del encuentro virtual en el marco del 35º Encuentro Nacional de Mujeres. La cuarentena no nos paró. Hicimos la FEMIT virtual con más de 1.543 inscriptos, 965 asistentes únicas, cerca de 400 asistentes en simultáneo todo el evento, más de 25 países, 3 horas 25 de asistencia promedio y speakers de todo el mundo para seguir dándole plataforma e impulsando a los referentes de nuestra comunidad, generando espacios de sociabilización seguros para personas de todos los géneros. Además hicimos muchos regalitos, stickers nuevos con los diseños de Denise, que la amamos, el sitio de la mano de Dani y los dibujos de Mai. Este año Maru realizó 22 entrevistas para mujeres en STEM, con otras 6 para cerrar la primera temporada. Participamos de un montón de entrevistas, escribimos notas. Y el horizonte de colaboración para con otras comunidades, amigas, no para. Pero esto no hubiera sido posible sin las manos de todos los que integramos las de Sistemas y todas las personas que nos siguen y acompañan. Por eso hoy, ¡Feliz cumple las de Sistemas! 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 ¡Feliz cumple las de Sistemas!